¿Cuáles son otros países que te parecen interesantes? Porque se habla mucho siempre de países emergentes, algunos ya no son emergentes, son países tipo China, ya son economías que pucan mucho para el liderazgo, para crecer solo. Pero están economías interesantes como las economías asiáticas y también latinoamericanas. ¿Cómo ves tú, empezando de Latinoamérica, por ejemplo, de México, Brasil, que ya en México el Brasil la hacen en Latinoamérica? Sí, es verdad que dentro de emergentes seguimos apostando más por la zona de Asia que Latinoamérica, especialmente por la volatilidad que tiene Latinoamérica, un tema político también. México nos gusta, pero sí que es cierto que vemos ese posible enfrentamiento con Estados Unidos, aunque han reaccionado muy positivamente y se ha llegado a un acuerdo rápido, pero al final están muy expuestos también a una política arancelaria de Estados Unidos que al final es lo que está un poco marcando ahora las ciencias. En Argentina estamos siguiendo muy de cerca todo el tema político y la posibilidad de que puede haber un cambio de gobierno, eso no es bueno, sobre todo si se ponen en peligro todos los avances a nivel económico que ha hecho Macri. Seguimos de cerca también, pero ya digo, todavía vemos mucha volatilidad en los mercados emergentes latinoamericanos. Y dentro de lo que es Asia, para nosotros China sigue siendo el foco principal y más interesante, a pesar de esta guerra comercial con Estados Unidos, que sabemos que no se va a resolver a corto plazo, pero vemos que China está tomando las medidas adecuadas, que está estimulando a la compañía, perdón, al país, incluso ha revertido parte de las medidas que había puesto para frenar el crecimiento del crédito, todo el shadow banking, que es verdad que es algo que hay que resolver, pero a corto plazo ha preferido frenar un poco esas medidas que frenaban el crecimiento. Entonces, seguimos viendo que China es una economía con un enorme potencial, que está infravalorada, que cada vez va a pesar más además en los índices, y eso a nivel de flujos también se va a ver, y creemos ahora mismo que es la parte más interesante dentro de lo que son emergentes. Sí, yo creo que también, para añadir que el tipo de economía que es una economía planificada, porque tiene un gobierno que no tiene ninguna duda de existir en el tiempo, que puede tomar decisiones de una manera muy águil, lo que la democracia es a veces... Sí, te da estabilidad. Exacto. Y esto evidentemente pone a China en condiciones de mayor fuerza de otros países. Gracias.